con la salida del nuevo mundo tenemos nuevas filtraciones son pocas pero increíblemente nos harán recordar nuestros días de infancia a ver este nuevo vídeo de yugioh dueling como siempre vamos a ir en orden de aparición primero que nada vamos a tener el evento de yugo goja el cual ya fue anunciado precisamente empieza el día 3 por la noche y ya sabemos sus recompensas ya no falta que apareciera el nombre de la ur pero también ya sabíamos que era ésta pero también aparece otra carta obtenible como ur que es el metarion era clestar que supondré yo que es parte de su subida de nivel y con eso ya contando los fusiones de la caja creo que nada más nos va a hacer falta el king cobra el que es anti reptiles y si ya que parece ser que es la única que va a venir extra aparte de las del evento entonces me imagino que lo que van a hacer es rellenar su subida de nivel con las mismas cartas del evento y posiblemente también con la carta de fusión pero tenemos este necesitamos un imaginary actor que ven en la caja más el magic joggler que es un monstruo de 2400 vanilla que ya estaba desde hace mucho tiempo su requerimiento es colocar una carta desde el cementerio hasta el fondo del deck para ya sea barajar tres monstruos del oponente del cementerio oponente al deck la verdad es que eso no ayuda mucho o barajar hasta dos monstruos boca arriba lanzadores de conjuros que controla el oponente del campo al deck eso sí está muy bueno creo que es el mejor efecto de contrarresta digo porque algunos que destruyen a otros que nada más aumentan ataque pero este el hecho de regresarlos creo que es mucho mejor porque tarde o temprano el oponente va a robar muchos monstruos grandes por ejemplo así está regresando por los monstruos grandes entonces muy pronto se va a verificar ya con eso asegurar la victoria nada más con estar regresando va y no nada más eso sino que al parecer también este personaje nos va a traer nuestras primeras estampas y si estos objetos se llaman estampas 0001 estampa 0002 ya muchos me están preguntando hoy y donde consigo las estampas para mejorar mis cartas pues bueno parece que este es el primer hito que los va a traer entonces suponemos que cada evento va a traer también otra estampa ojito estoy seguro que la estrella va a ser de otro lugar de hecho no recuerdo si viene una isla de duelos si viene una isla de duelos quiere decir que ahí viene la estampa de la estrella y ya sabríamos que cada evento efectivamente trae una estampa diferente y sabemos que si son para hacer crónicas las cartas porque ahorita vamos a ver varias personalizaciones de las cartas crónicas que aún no han salido primero os voy a mostrar una imagen del evil hero gold nada más para que vean cómo es su color original nada más para que vean la diferencia con la siguiente este es el acabado de cepilla el cual es un color como más arenoso no se ve mucha diferencia pero ya cuando vemos el cepilla 2 ahora sí ya lo vemos mucho más amarillo y este es el cepilla 3 que ya es un poco más exagerado pero bueno aquí ya siento más bien que es como un color dorado no sé según yo si existen cartas que tienen así este tipo de brillo pero bueno creo que no brilla simplemente es el color así y listo seguramente habrá cartas en las que si se vea muy bien y nos pasamos al full starlight que ya habíamos visto antes por cierto todo esto es por parte de british piper el filtrador antes de que se me olvide mencionarlo y sí creo que esto ya lo habíamos visto con un blue ice lo que sí no habíamos visto y que me imaginaba un poquito pero que no pensé que lo fuera a extender tanto conami y no sé si ustedes les pasó que ya sea algunos amigos ustedes mismos ya sea que metían sus cartas de yugi dentro de sus bolsillos o que las tenían dentro de una bolsita o que las tenían con una liga amarradas pues bueno poco a poco esas cartas se iban dañando y es precisamente el siguiente este es la carta con el efecto de daño 1 justamente con bordes dañados cuando la vi dije uff que recuerdos pero esta siguiente me hizo recordar aún más digo yo casi nunca tuve una carta así dañada pero sí conocía muchas personas que tenían cartas así dañadas y dije wow me hace recordar esos juegos en los que literalmente ponías tus cartas en el suelo sin ninguna protección y por eso se dañaban tanto especialmente las cartas que ponías boca abajo este es el daño 2 y por supuesto no podía hacer falta los dobleces en cartas de hecho yo todavía tengo algunas cartas con dobleces están dañadas pero sí con dobleces y esto sí están muy marcados entonces este es el daño 3.1 porque obviamente tienen que haber diferentes versiones 3.2 esto sí es más representativa de cómo teníamos algunas cartas y 3.3 obviamente no mucho les va a gustar poner este tipo de brillos entre comillas pero estoy seguro que muchos de los que jugaron en sus patios de recreos les hará recordar muchas cosas así que si tendrán alguna que otra cartita así aquí les voy a dar mi idea lo que yo voy a hacer con estos brillos como en algunos directos he estado recordando mi primer pack de yugioh lo que voy a hacer es las cartas que recuerdo eso los voy a transformar en estos brillos para siempre tener ese recuerdo de estas cartas fueron de mi primer mi primerito pack pero bueno digan ustedes cuáles cartas van a hacer con estos brillos siempre tengo que decir brillos entre comillas eh y aquí es donde digo no sé si conami lo quiere hacer pero esperaría conami en algún momento diga sabes que vamos a agarrar esas cartas fake de yugioh los con los brillitos fake con esos brillitos de estrellas y cosas así el brillo se llame fake tal cual fake 1 fake 2 nada más imagínense eso pero bueno ni idea si conami pudiera hacerlo porque pues sería darle publicidad a las cartas fake precisamente a los que les querían hacer competencia pero bueno todavía hay más vámonos a la siguiente aplausos a british piper por haber elegido a las evil twin para este brillo el brillo se le llama noise como ruido vamos a ponerlo y sigue es como si fuera una televisión precisamente las evil las live twins al ser vtubers pues sea como si fuera una televisión este es el brillo 1 este es el brillo 2 este es más se nota más tiene más cambios y por último el número 3 que parece más como glitcheado así yo creo que muchos van a elegir estos para todos los arquetipos que sean estilo de televisión estilo caricaturas también podría ser estilo internet y por último también en british piper una disculpa que esté muy pequeño también nos puso algunos maximum ya que bueno según él antes el brillo de los maximum agarraba el brillo más grande que tuvieras y se aplicaba a las tres partes pero ahorita al existir un brillo más grande pues más bien como es el mismo nivel de brillo o sea como todas son cartas crónicas como que no está programado que agarre solamente uno como dijo british piper está programado para que nada más agarre el nivel más alto en este caso pues todos son crónicas así que todos se quedan con su propio brillo y si aquí podemos ver a precisamente las estampas número uno de yugo goja y también la estrellita y bueno también podemos ver el movimiento el glitch y el full starlight en el lado derecho ya las partes tendrán su propio brillo que no sé si me agrade pero está bien igual a konami tampoco le guste y tal vez luego ya nada más agarren la que está en medio y eso se aplica a las dos de al lado pero bueno digamos ustedes qué opinan creen que si debería hacer eso konami de cambiarlo a que siempre agarra la del medio o está bien que pueda separarse que estén todas en diferentes brillos digo porque así es en la vida real y una nueva tienes con brillo y las otras y pues así se va a ver ni modo es más ahorita que tenemos full arts y no full arts a veces lo invocamos con dos piezas full art y la otra sin full art y se ve un poco raro pero sí pues así son las cosas no robaste las que sí y las que no y nos pasamos a los personajes primero un npc extra que se me hace un poco extraño plat woods no encontré la imagen de la caricatura pero bueno aquí les muestro el monstruo original en el que está basado se ve muy parecido buena forma de empezar octubre a lo que me refiero que me parece extraño es que ya están los otros dos personajes que son como los sirvientes del post post entre comillas que son el capa y chupataro entonces como ya tenemos a los otros dos se me hace muy raro que éste llegue después como npc pero bueno al ser el personaje más pegado al boss quiere decir que cuando salga su y yo muy probablemente ese otro personaje aparezca nada más como rondante como un personaje extra a quien desafiar muy parecido a como fue mimi y josh bueno que no recuerdo si josh si estaba desde antes que saliera mimi o si se quedó como npc justamente ya que llegó el evento después puede ser que pase lo mismo con este otro npc de flatwood pero si su y yo si aparece como un personaje jugable al igual que manabu y ojito su y yo tiene un id menor al de manabu entonces muchos podríamos inferir que significa que su y yo va a salir primero y luego manabu si si es probable pero también recuerden que muchas veces estos ids nada más representan el cómo van a estar ordenados a la hora de la selección de personajes y ya ven que hay muchos personajes que están antes que otros entonces no le tengo mucha importancia al id pero si ambos personajes aparecen como jugables y que los dos tendrán que ser nuestros primeros personajes pero bueno esas son todas las filtraciones que tenemos digan ustedes qué opinan en los comentarios por parte de todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo aquí en la parte derecha le recomiendo otro videito de filtraciones las filtraciones anteriores donde vienen las cartas que tal vez vengan en la siguiente caja de espíritu y más abajito estará otro videito por parte de youtube ahora sí me despido familia bye